La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Todos los domingos nos encontramos para compartir talentos, riquezas, cosas tan hermosas de nuestros jóvenes. Y ahora, hoy, en este domingo, estamos visitando la ciudad de Hernandarias. Y desde aquí estamos transmitiendo y estamos llevando los talentos y dando a conocer a nuestra juventud. Jóvenes sanos, buenos, con ideales, con propuestas sobre todo también. Ellos que están haciendo su camino, pero que ya en el presente nos ofrecen cosas maravillosas. Vamos a compartir, como siempre, en este domingo, con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, los talentos de los jóvenes de Hernandarias. Y vamos a comenzar ellas mismas, porque hoy nos encontramos con un grupo muy especial, un grupo muy lindo. Bueno, muy buenas tardes, queridas chicas, bienvenidas a nuestro programa. Gracias. Bueno, entonces queremos conocerlas entonces a ustedes, que son invitadas especial de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vamos a comenzar aquí por la izquierda, si podés presentarte, darte a conocer un poco qué estás haciendo, qué curso estás, qué estás estudiando. Y después vamos a entrar también sobre, ya todos se dan cuenta, ¿verdad? Están así vestidas de ustedes. ¿Esto cómo se llama? ¿Tipoy se llama esto? Este es el tipoy. Esto es el tipoy, el de arriba. Bueno, ustedes después me van a explicar eso, porque yo no sé mucho de esa jerga, de ese vocabulario. Bueno, comenzamos presentándote. Hola, padre. Yo soy Fátima Chávez. Soy del Colegio Juan Pablo II. Estoy cursando el tercer curso. Tengo 17 años y soy bailarina profesional. O sea que, Fátima, vos ya estás terminando ahora tu tercer año. Sí, ya. Bueno, y me dijiste algo tan interesante, y eso también para los jóvenes y para las familias. Vuelvo a retomar lo que me dijiste. Bailarina profesional, ¿qué significa eso? ¿Terminaste cuántos años de estudio? ¿Cómo hiciste? ¿Y hacia dónde estás encaminando el baile, Fátima? Y, bueno, son 10 años, más o menos. Y es prácticamente recibirte como una profesión. Una profesional, por eso es lo que me dice, claro. O sea que vos comenzaste desde chiquitita, entonces. Sí, desde chiquitita yo comencé. ¿Y dónde comenzaste, Fátima, esta práctica de la danza? Yo comencé en una cooperativa que tenía a los asociados, que enseñaban a los socios, y teníamos ahí una profesora. Sí, ya. Ahí empecé, después entré en el colegio y me comentaron que se iba a abrir un elenco acá en el colegio. Ah, ya. Y yo entré y desde ahí como que me quedaba lejos la otra academia, dejé nomás el de ahí, y continué acá en el colegio. Y eso te sirve también como parte académica. Sí, claro que sí. Qué espectacular. Bueno, entonces vos sos Fátima. Fátima. A la segunda participante hoy, nuestra invitada en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Recordemos que estamos en Hernandarias, y entonces estamos conociendo los talentos y las riquezas de estas hermosas chicas, jóvenes, de esta juventud, de las, ¿cómo se dice? Hernandarienses. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo te llamás? Hola padre, ¿qué tal? Yo soy Michely Ferreira, tengo 17 años. Estoy en el colegio Juan Pablo II. Yo hace poco empecé a bailar para el colegio. Estuve, cuando era chiquitita, estuve dos años, dos años bailando. Después me dejé, después me mudé de colegio. Y un año estuve otra vez en la danza. Y después vino la pandemia. Bueno, ya. ¿Y cómo hacían con la pandemia virtual? Ahí se veían en la cámara, ¿o no? Sí, vos tenías que hacer tu... Mira, yo quise hacer como un chiste, pero había sido, era cierto. Vos tenías que hacer tu propia danza. Y, o sea, bailar en frente de la cámara y después mandarla al profesor. ¿En serio? Sí. ¿Y qué decía el profesor? ¿Te enviaba alguna corrección? ¿Te decía gestos que tenías que mejorar? Es que nosotros ya teníamos ya luego danza y entonces ya sabíamos más o menos cómo eran los pasos. Y te decía la profesora, ¿puedes hacer una danza? Y entonces, o si no, te reunías con algunos compañeros. Y hacían la... vos misma creabas tu coreografía para la danza. Exacto. O sea, vos con eso, Michelle me está diciendo que más o menos, para hacer la propia danza, ¿cómo usted hace? Por ejemplo, decir, un paso a la derecha, uno, dos, tres, así van haciendo o no. ¿Cómo se va creando una danza? Bueno, primero tenés que escuchar la música, conocer la música y fluye. Te sale la coreografía así. Ya. Pero no es que después ustedes lo hacen así como una escritura medio matemática sobre eso. No, no hace falta decir, contás uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, marcando los pasos. Y por ejemplo, si tienen que hacer una coreografía de a tres, si a vos te fluye una y a la otra otra y a la otra otra, ¿cómo hacen eso? ¿Se ponen de acuerdo? Sí, les vas mostrando y para que las otras también puedan copiar y así haces toda la coreografía juntas. Ya, juntas. Bueno, y vamos a presentar ahora la tercera participante hoy. Hola, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Araceli Luján Gallardo, tengo 17 años y estoy también en el tercer curso del Colegio Juan Pablo Segundo. Mañana, tarde. Turno tarde. Turno tarde. Sí, exacto. El grupo de la tarde parece que son bastante dinámicas, che. Sí, claro. Las tres están en el turno tarde. Ya. ¿Y dónde comenzó todo ese deseo de las tres compañeras aquí a hacer danza? La verdad, en mi caso, sería viendo, hacía personas, películas, como el Cisne Negro, la película del Cisne Negro, me encantó y la verdad, ahí surgió ahí mi sueño. Y después le exigía a mi mamá, por favor, entramos así en un mercado. ¿A los cuántos años de eso, Ara? Cuando empecé siempre en una academia así, especializada en eso. Profesional, especializada, claro. Fue a más o menos a los 12 años. ¿12 años? Sí. Y después todo, antes de eso fue solamente en el colegio, me decían para bailar y todo fue gracia. O sea, siempre te gustaba bailar. Sí, claro. Pero yo veo luego así, por ejemplo, en el preescolar, en jardín, las maestras, lo primero que dicen, por el día de la madre, por el día de la madre, y le enseñan a los niñitos. Sí, sí. ¿A ustedes les pasó eso? Sí. Bueno, en mi tiempo no era así. Pues yo veo también a los varoncitos, todo vestido ahí, con su sombrerito, con su faca. Sí, todo trajeado. Todo trajeado. Súper maravilla. Veo mucho, ¿verdad? Eso que suelen hacer también en las escuelas. Bueno, vamos a seguir hablando con ustedes. Entonces, a ver si recuerdo los nombres. Fátima, Michelle... ¿Michelli? Michelle Li. Michelle Li. Hay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe. Con soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe. Hay de mí si no evangelizara. ¿Qué se escucha? ¿Qué hay que quiero ver bailando? ¿Qué se escucha? ¿Qué hay la vida celebrando? Venimos del Paraguay cantando y bailando. Venimos del Paraguay. Tierra de la tierra. Bienvenidos del Paraguay. Venimos del Paraguay cantando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros nos entusiasma. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellara Ñe, ay de mí si no evangelizará. Si da tan corazón de fuma que alinea una ansiedad, que se hace con el camino, me da para mi esperanza. Sus llamas no se alcanzan y se puede aprisionar. Alucinante, la campana, luz que florece sobre una rama, hallaba, alegre y bravillo. Canto es el brillo, amor y brillo. Mi corazón quiere volar con el brindos de tu cantar. Son. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos desde Hernandarias. Qué lindo que es ver a los jóvenes y sobre todo también los que procuran algo más también para demostrar y para sobre todo cultivar la persona, la vida, el corazón con las cualidades que Dios les ha regalado. Estamos hablando aquí con tres hermosas niñas y ustedes están viendo también la cualidad y la destreza que tienen en la danza. Entonces, a ver, Fátima, Michelli y Ara. Ahora, vamos a comenzar. Además de lo que ustedes tienen, la danza, el estudio, grupos. ¿Cómo ustedes van desarrollando también ese crecimiento espiritual y ese crecimiento como personas de aspecto humano en su colegio? Yo estoy parte del grupo Jopramis, grupo juvenil, jóvenes franciscanos misericordiosos. Y es básicamente un grupo, una hermandad de Dios, cristianos que comparten las palabras de Dios y comparten momentos, recreación. Y vos, ¿cuál es tu función dentro del grupo? Eso. ¿Sos alguna animadora? ¿Sos alguna coordinadora? Soy animadora. ¿En serio? ¿Animadora? Hago juegos, a veces organizamos mini olimpiadas así entre nosotros, safaris y eso. ¿Y como animadora tenés así un grupo de otros niños? ¿En qué consiste eso de ser animadora? El animadora, básicamente, es animar el grupo, hacer más alegre que esas personas que estén cerradas. O sea, animar tu grupo sería. El grupo, todo el grupo. Ya, no, es que te vas a animar otro grupo. No, no, el grupo Jopramis, el que yo soy. Yo soy animadora y para quitar y romper esa ley, la ley y él, lo verdad, que se sembró a más. ¿Y por qué te eligieron como animadora o llega una etapa en la que tenés que ser animadora? Sí, un... ¿O te eligieron? ¿El grupo te eligió? Soy muy... ¿En serio? Imperativa. ¿En serio? Sí, divertida. Y vos, ¿cómo te consideras? Eso según los amigos. ¿Y vos? También. ¿Así? Claro. ¿Así? Sí. O sea, que te gusta. ¿Y qué, por ejemplo, organizan en los grupos? ¿Qué es lo que vos tenés que pensar y qué tenés que organizar y cómo tenés que hacer ahora? Bueno, a veces tomamos tiempo, jugamos así voley o hacemos así, como te dije, safaris. Los safaris consisten en hacer así una lista, bueno, se forman así los grupos, ¿verdad? Sí. Y bueno, el grupo que cumple más rápido estos retos, gana. Ah, ya, ya. O con que usted saberes, así. ¿Quién fue un gano americano? Y tiene que responder y así. Ah, o sea, son un punto para las chicas. Y lo pregunta, y van ganando puntos. Variedad, variedad de juegos. Sí, sí, sí. Siempre trato de innovar. ¿Y eso les gusta eso a los jóvenes? Sí, claro, innovarse para que no siempre sea lo mismo. Claro, claro. O sea, que tenés que ser muy creativo. ¿Y dónde sacás toda esa creatividad? No sé. ¿Tenés que buscar en internet, en libro? Sí, en internet, claro, pero también tengo que crear algo nuevo, que no siempre sea la misma cosa, sino también poner algo de mí también. Claro. Sí. Y de acuerdo al grupo, ahora, donde vas a tenerlo. Sí, claro, claro, claro que sí. Y vos, Michely, ¿estás también en este grupo? Sí, yo estoy. Yo tengo un cargo más pesado, digamos. ¿Ah, sí? Sí, porque yo soy tesorera. A la cuenta. Yo tengo el dinero y tengo que tener mucha responsabilidad con eso, con tocar el dinero de nosotros, digamos, del grupo. ¿Y cómo hacen ustedes para recaudar un poco de fondo? Bueno, solemos hacer algunas actividades de preparar pizzas o hacer sorteos. Venden rifa ahí a los compañeros, a sus papás, a su mamá. Salir a vender todos juntos en la calle, con la hermana y eso. Sí. ¿Y dónde van a vender, por ejemplo, en la calle, en los semáforos? Sí. Nunca nos lo trató mal. Siempre me dicen, dame dos o tres, así siempre compran mucho de nosotros. ¿Pero es baratito o nomás va a ver bien caro su rifa? Nunca fue caro. ¿Ah, sí? Está, es accesible. ¿Accesible al precio? Sí, accesible. A ver si adivino, más o menos cuesta entre cinco mil o diez mil. Sí. Viste cómo adiviné, ya les conozco. Porque si pasan, no compran más. O sea, por eso me preguntaba. Si cuesta, por ejemplo, cincuenta mil y eso. Ahí ya, venga la próxima. Sí, mañana ya te va. Mañana te va y ya ni te abre la puerta. Bueno, ¿y para qué eso suelen hacer? A ver, te voy a preguntar vos, Fátima. O vos no, sos del grupo. ¿Vos perteneces? Sí, soy. También. Entonces casi todas están en el grupo Joframe. Sí, todas están en el curso de octubre, no tarde. Básicamente todas están en el Joframe. ¿Ah, sí? En el Joframe. Todo en nuestro grupo. ¿Pero por qué? Porque ustedes a través del Joframe pueden salir de la clase, entonces no estudian y van a jugar, ¿o no? No, nosotros prácticamente reabrimos el Joframe. ¿Ah, sí? Porque ya no, acá en el colegio ya no había más Joframe. Ah, la hermana. Y nosotros le convencimos a la hermana, dale, hermana, por favor. Nosotros queríamos conocer qué era Joframe. Se entiende. Sí. Ya. Y la hermanita, ¿qué rol desempeña dentro del movimiento Joframe? ¿Quién es? ¿Es la directora o es una encargada de pastoral? ¿O quién les acompaña? La hermana Miriam es nuestro guía, nuestro superior. O sea, quien les guía, quien les orienta. Sí. O sea, para que ustedes puedan ir aprendiendo también, ¿verdad? Sí. Siempre está también en nuestra responsabilidad, tipo, nos dicen, tenemos esta actividad y cada uno pone de su parte. Claro. Justamente. Qué interesante, Che. Y a vos, ahora, ¿qué es lo que más te gusta del Joframe? Si es que vos tenés que decir, bueno, hay varios elementos y varias cosas que ustedes están compartiendo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que más te parece que atrae a tu grupo y a los jóvenes con quienes estás compartiendo también tu propia vida? A mí lo que me atrae del grupo es esa hermandad. Somos muy unidos y nunca me voy a quejar de eso. Que si uno no puede, el otro sí. Y es un... Es mi vida tan linda que seamos tan unidos. Y qué es lo que hace que ustedes sean tan unidos así. Somos muy empáticos uno con el otro. ¿Ah, sí? Pero solo por empatía nomás o porque ustedes mismos también tratan, buscan. Porque vos, aquí te que estás encargada, ¿verdad?, de hacer las actividades que les ayude a estar contentes. Y básicamente lo que más me gusta del grupo en general así es que se desenvuelen cuando agarran conflictos. Y entonces ahí es mucho más fácil hacer las cosas. Michelle, y vos estabas con la parte administrativa. Sí. De la economía. Sí. Entonces vamos a ser súper amigos. ¿Verdad? Sí. Sí, dices. Bueno, y contigo también son muy empáticos también. ¿Ustedes pagan así una cuotita? No, no, no. ¿No? No. Solamente hacen actividades para poder recobrar. Sí. Conforme la actividad que tenemos. Ya, ya. No, eso te preguntaba porque si vos le cobraba acá, uno tenía que pagar cada mes. No, no, no. No sé si iban a ser muy amigas. No, no, no. ¿Eh? Trabajamos todos juntos para poder tener dinero. Ya, está bien. ¿Y vos qué función tenés ahí dentro del grupo? Yo hace poco nomás que volví a entrar. Ah, sí. Y por el momento no tengo. Todavía. O sea, esos miembros, ¿verdad? De un grupo y entonces estás aprovechando. Bueno, así entonces estamos conociendo a estos jóvenes. Son de Hernandaria y además de esta linda cualidad de la danza que les ayuda sobre todo a ser responsables, ¿verdad? Sí. Hacer disciplinas también y tener buenas notas, ¿eh? Eso no tienen que perder nunca. Y entonces eso nos demuestra también que se puede hacer tantas cosas lindas, formarnos, educarnos, pero para dar ese granito de arena también a nuestra comunidad. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Yandeyarañee Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Programa tan lindo, ¿verdad? Que ustedes están compartiendo su propia vida, su propia experiencia y sobre todo de dejar también esa semillita en el corazón de cada joven, en el corazón de cada familia. Bueno, muchísimas gracias Ara, muchísimas gracias Micheli, muchísimas gracias Fátima el estar aquí compartiendo con tantos jóvenes de todo el país. Y como siempre nosotros vamos a concluir con la palabra del Señor. ¿Qué tal ustedes? Ara, ¿ustedes suelen leer y suelen trabajar un poco sobre la palabra de Dios? Sí, claro. Siempre cuando estamos juntos tratamos de leer qué mensaje nos quiere dar Dios en el día de hoy para tomar en cuenta. Bueno, así entonces nosotros hoy también queremos, como siempre, con la palabra de Dios transmitir, leer un poco lo que el Señor nos quiere comunicar. Vamos a mirar desde el Evangelio de San Marcos. Hay un pasaje tan hermoso. Es el capítulo 2. Ustedes lo habrán escuchado ya en varias oportunidades. Aquí nos dice, y sobre todo esto quisiera que cada uno de los jóvenes también lo tengan en consideración de todo lo que hemos hablado. No podemos quedarnos entonces ahí como paralíticos. Es lo que me inspiró un poco aquí cuando decía Fátima. No podemos comenzar algo y después dejarnos más. Eso es como quedarse paralítico. No poder continuar. No poder caminar. El capítulo 2 de Marcos dice así, Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaún y apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera en la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron a un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, Hijo, se te quedan perdonados los pecados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿Cómo puede decir esto realmente? Se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos pensaban. Les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico? ¿Se te perdonan tus pecados o decir, Levántate, toma tu camilla y anda? Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, Levántate, toma tu camilla y ve de a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios diciendo, Nunca hemos visto nada parecido. Qué lindo que es lo que hemos escuchado aquí. Porque también vos dijiste hace rato, Sobre la creatividad decía aquí recién Micheli. Y cuando estos cuatro que le llevaban para presentarle a Jesús, Dice que no podían entrar a causa de la gente. Pero fueron muy creativos. ¿Qué hicieron? Levantaron el techo, dicen. Fueron muy creativos, subieron. Y entonces lo importante era hacerlo llegar hasta Jesús. Qué lindo también entonces aquí este otro mensaje tan maravilloso que el Señor nos regala. Ser creativo siempre para hacer el bien. Y entonces Jesús reacciona de esta manera. Al ver, dice, la fe que tenían estos cuatro. En realidad le cura al paralítico por la fe que Jesús ve en la comunidad. Y es eso lo que hoy entonces estos jóvenes nos están mostrando. Con estas hermosas cualidades, riquezas que han recibido de parte de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos mucho que dar ciertamente. Las riquezas y cualidades que el Señor puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Queridas chicas, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Tan lindo encontrarnos con ustedes aquí en Hernandarias. Muchas felicidades. Y sigan adelante siempre con ese corazón grande y generoso. Y ahora nosotros nos despedimos como siempre. Y les dejo la bendición del Señor en cada una de sus familias y en el corazón de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima nos volvemos a encontrar con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chao, chao. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.